Solo, sin tu amor, perdido entre el licor Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me borracharé, me borracharé, por eso culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, es mi culpa Es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me borracharé, me borracharé, por eso culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa Solo, sin tu amor, perdido entre el licor Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me borracharé, me borracharé, por eso culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me borracharé, me borracharé, por eso culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé